Violencia y prudencia, tú sientas la conciencia, haciéndole un pueblo, este lleno de baleza. Le dicen al pueblo, que marche con ello, pues vengan violando, ay mira sus derechos, mírate mi hermano, muévete pa'l lado, deja tu orgullo, oh fiel tirano, quieres derrocar. Hoy al gobierno, para que vivamos, ay mira un plan de infierno. Violencia y prudencia, tú sientas la conciencia, haciendo de un pueblo, este lleno de torpeza. Camina la gente, con las cacerolas, marcando a tu paso, canciones bien sonoras, divina la gracia, que se ha desbordado, guarda democracia, tu querido hermano, lucha con conciencia, haz la diferencia, que el odio y coraje, no nubre ya tu viaje. Violencia y prudencia, tú sientas la conciencia, haciendo de un pueblo, este lleno de torpeza. No democracia, que Dios nos ha gasto, no dejes que algunos, te queden para el lado. Libertad soñada, y muy bien forjada, democracia mía, oh querida hermana. Violencia y prudencia, tú sientas la conciencia, haces que mi pueblo, este lleno de torpeza. Violencia y prudencia, les llegas la conciencia, haces que mi pueblo, este lleno de bajeza. Violencia y prudencia, tú sientas la conciencia, haces que mi pueblo, este lleno de torpeza. Violencia y prudencia, tú sientas la conciencia. Violencia y prudencia, tú si lane, pues ac cadmソ ¡Gracias!